Hola, ¿qué tal? Ay, qué caro. Están probando ahora auriculares, wifi, todo, que esté todo bien. Vale, yo estoy probando... Está Adriana desde otra cuenta. No, que pone, soy Adriana del fil de la Claudia. Ah. Supongo que es de la suya, personal. Vale, yo estoy con auriculares hoy diferentes, así que no sé, decirnos. Se te oye más bajo. O sea, más bajo. Decirnos cómo se nos oye. Más o menos igual a las dos. Hola. Hola Gemma, hola Bea, hola a todos. Hola, buenas tardes. Decirnos por qué... Por si hay que quitarlos o cambiar o algo, para que nos escuchéis a las dos igual. Yo voy dándole a saludar. Saluda, salud. Bien a las dos. Bien a las dos, perfecto. Pues venga, pues me quedo con este. Le quitas los auriculares a tu marido. Total, no está. Se los quito. Y si está... Se oye muy bien, venga. Y si no también, que se cojan los míos y ya está. Se oye bien. Ay, la manchilla. Mucho mejor. Fue su cumple hace unos días, ha hecho 10 años. Sí, sí, se oye guay. Vale, perfecto, pues ya está. Perfecto. Después de no sé cuántos directos... Sí, al final lo hemos logrado, ¿eh? Hemos logrado que se nos escuche igual. Es que los otros míos, yo no sé, tienen un micrófono, los que me pongo normalmente. Que sí que es cierto que yo luego cuando veo los directos, que alguna vez lo veo, se me oye a mí muy fuerte. Se me oye a mí muy fuerte, a ti muy bajito, sí. Pues nada, ya está. Ya. Ya lo tenemos. Marido de Rocío, te has quedado sin auriculares. Ahí queda. Hola, Marían. Hola. Pues nada, de las que estáis aquí, ¿quién cose hoy? Ay, ¿y yo dónde la dejé? Si yo la había dejado aquí a mano. Hombre, por favor, mi secretaria no podía faltar. No nos falla nunca. Ay, no sé dónde dejé la bolsa. Aquí. Yo no la tengo, se la quedó mi madre. Qué guapa estáis. ¿Por qué no puedo oír? Ay, no. No lo sé. Presente. No sé. Sin filtro hoy, ¿eh? Que no me he puesto filtro. Ay, yo nunca me pongo. Hoy me he pintado un poco el ojo y el morrito sí un poquito, pero... Ay, yo depende de qué día sí me pongo. No, porque yo... Y hasta aquí mi amiga. Yo como empiezo aquí a bichear, vamos, me salen unos filtros, ¿eh? No, no, yo no. Es mi primer directo, guau. Hoy por fin puedo, qué guay. Te estrenas con nosotras. Te estrenas con nosotras también. Con Facciones Merceda nos escucha. Eva también. Eva, me acuerdo de tu nombre. Sí. La labor de Laura ha pasado también foto con las telas, o sea que también cose. Hola, Lau, las cositas de Lau. Tú no, verdad, no estás por aquí, por los leones. Uy, desde México, hola. Hola, saludos desde México, hola. Bueno, antes de empezar, la gran mayoría ya lo habéis hecho, pero está el Reels en mi perfil con el sorteo. El sorteo lo haremos al final del directo, o sea que la que no haya participado y quiera participar, salís al momento, participáis y volvéis, ¿eh? Sobre todo volvéis. Sobre todo. Eso, eso. Volvéis, volvéis. Pues nada. Bajo así un poco, pues vamos a hacer esta bolsita. Yo la mía, la he quedado a mi madre ya. Que la abrimos. A ver, yo esta no le puse fondo, ¿vale? Pero bueno, porque al final dije, mira, la cosía entera y luego por no hacérselo no le hice el fondo, pero va con fondo, ¿vale? Yo he cortado las telas y no le he cortado el fondo, se me ha olvidado totalmente. ¿Qué dices, Laura? Acabo. Hola, Rosa. Acabo de llegar aquí, así que os veré solo, ¿vale? Yo tengo las telas cortadas, pero estoy perfecto. Mira, Rosa desde la playa. Ya, claro, claro. Salgo y vuelvo que se me queda clavado. Esperamos, amigui. Venga. Pues esto es lo que vamos a hacer con las telas que nos envió hace ya, pues no me acuerdo, en su momento. Tela Catis. Tela Catis. Uy, que ahora mismo os enseñamos. ¿Cuáles son? No corté el fondo, Bea tampoco. Yo tampoco. Os enseño la tela y corto el fondo. Pues yo sí lo corté, mira. Vale. La misma con diferente fondo. Ay, me pica la nariz. Ay, espera, que es que yo la tengo unida ya. Ah, mira. Bueno, la mía es la misma, pero con el elefante negro, al revés, que la de Mercé. No, Mercé no, que está por aquí Gema, te va a tirar de la oreja, eh. Se me escapó. Se me escapó. Pero, ¿por qué? ¿Alguna vez todavía me sale, eh? No sé por qué. No te sale. No te sale. Te ha salido ahora, pero no te sale. Me ha salido ahora, no sé por qué. Lo dice mejor mi hijo, ya. ¿Con quién vas? ¿Con Mercé? Yo sí, con Mercé. Qué bonito, eh. Bueno, os tiene fichada. A ti y a Rosa. Siempre dice, con la primera que hiciste fue con Rosa. Y yo sí. Es broma, ¿el qué es broma? Ay, no me he enterado. Ah, el Gema dice que es broma. Ah, no, no. A mí decírmelo, porque... Oye, ¿es Mercé? Pues es Mercé. No le puedo yo cambiar el nombre, porque sí. Voy a unirlas. ¿Cómo puedo participar en el sorteo? Pues mira, vas al perfil de Mercé, que es donde está. Hay un Reels y ahí te ponen las bases. Entonces, era seguirnos a las tres, ¿no? Sí, mencionar a una vida. A nosotras, a Tela Tatis, mencionar a una persona. Y compartir si queréis. Y ya está, compartir si queréis. Si no, no es necesario. Pero si quieres, sal, lo haces y vuelves. Aquí estamos. Yo tengo que cortarle el fondo. Y es que esperamos a que entren los demás. Pues hala. Es que tenéis que cortar el fondo. Yo es que esta vez he sido aplicada. O sea, yo normalmente lo dejo todo para el último momento. Y ayer ya lo tenía cortadito todo. Yo lo he hecho en último momento, esta vez. Y si aquí lo tengo yo. Están cambiando las formas, ¿te das cuenta? Que normalmente dirás que lo tenía todo preparado. ¿Has visto? Sí. Pues mira, yo ya lo tengo aquí cortadito. Bueno, hija, ¿qué le vas a hacer? Venga, esperamos. De Dales, de Arasola, hola. No sé quién más anda por ahí. ¿Cómo va pasando esto tan rápido? Yo no juego. No me toca nada nunca. A Isabel. ¿Le vamos a mandar algo? ¿Qué fondo? Ah, vale, ya lo vio. Este de abajo. Lo que pusimos en el patrón de 5x5. Sí. Chicas, ¿dónde veo las medidas? Pues mira, en mi perfil las puedes encontrar en carpetas destacados directos. Y, Mercé, no sé si tú la tienes también, ¿no? Sí. Ahí están. Ahí las tenéis. Vale. Voy a cortar el fondo. Hola, bonitas. Oye, eso de bonitas es de allí, de esa zona, ¿no? Bonitas, no. A ver, sí, porque aquí bonitas, bonica. ¿Vale? Vale. Pero yo sé que, por ejemplo, por Asturias y demás también se dice, ¿eh? Ostras, pues hija, a mí me pilla al lado y... ¿Alguna asturiana por la sala? Vamos a hacer esto, que nos preguntan. Vamos a hacer una bolsa plegable. Esto es lo que vamos a hacer. Es un boli. ¿Dónde he dejado yo el boli? Yo coseré con una loneta, ¿vale? La nuestra es un algodón. Sí. Y esta con la que hicimos la muestra, esta y la que hizo Mercé también, ¿verdad? Era algodón, la tuya. Sí, sí. Mira, en Albacete también se dice lo de bonita. ¿Ves? Como no es solo de aquí. Pasa que yo aquí, por ejemplo, cuando hablo en castellano... Me acabo de conectar... No hemos empezado. Se escribe con no igual. Lo que pasa es que aquí, tanto la O como la E, ¿vale? Tenemos dos maneras de pronunciarlas. Entonces aquí, bonica, todo lo que se escribe con no se dice bonica. Como si fuese una U. Como una U. ¿Ves? La U, Laura, aquí eso de bonica, bonico, no. Aquí que tengo... Y los murcianos, todo la acaban en... Ico, Ica. Bonico, sí. Que no sé quién preguntaba por ahí. No hemos empezado a hacer nada todavía. Estábamos dándole a la lengua un poco. Estoy cortando el fondo. Y esperando que venga la gente que ha ido a participar en el sorteo. Tijeras, tijeras, tijeras. A Mañ... ¿Verdad? Las cositas... A mí también. Yo soy de... ¡Hola, Bea! Pero es que os ha dado algo bonita. ¿Ves? Atentos porque mañana con Bea, Abad, que se acaba de conectar, que la veo yo por aquí, vamos a hacer algo. Ahí lo dejo. ¿Ves, Lau? Aquí no se dice su verdad, ¿no? A mí también me suena como a Maño también, no sé. Puede ser. Bueno, yo lo he escuchado en muchos sitios. Oh, desde Mallorca, eres patri. Ya estoy. Confecciones, Marce llegó. Ya participo. Marce no, Marce. Marce, perdón. Oye, otra duda que tengo yo. ¿Qué? Tu nombre se escribe... Marce. Sí, como Mercedes. Sí. Vale, quitándole el 10. Pero, ¿lleva tilde? No. Lleva... Claro, aquí es otra de las cosas. Lleva acento abierto. El otro. O sea, en castellano solo tenéis el acento cerrado. Sí. Vale, nosotros tenemos el cerrado y el abierto. La segunda E lleva el acento abierto. Y se escribe en C normal porque la C con la E y la I, aquí es como una S. La C con la I, claro. Vale, vale, vale. Es como una S. O sea, tú voy a ejemplo que es las cerezas, ¿vale? Aquí se llaman sirera. Pero se escribe con C. Se escribe con C. Pero suena como una S con la I y la A. Aquí aprendiendo. Claro. ¿Ves, Marce? O sea, se escribe así, ¿no? Con el... Con el acentillo abierto. Con el... Vale, vale. Es que era otra duda que tenía yo porque luego he visto gente que lo escribe con... Es que no sé cómo se llama. La C esa que tiene el rabito. La C trancada. Pero eso sí no... Con esa también, no. No. No está bien escrito. La C trancada. Vale, o sea, sería Merce, pero con la... La C con el palito, ¿vale? La C trancada, que se llama aquí. Eso es para la A.O. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé. ¿Cómo te diría? Eh... Clasecito, campaña. Por favor. Un ejemplo de palabra con C trancada, por favor. Vamos a necesitar la plancha. A ver... Un poquito sí. Sí. Yo ya digo que sí. En todos los proyectos yo ya tengo la plancha preparada. Un poquito sí. Un poquito sí. No mucho, pero sí. Sí, para que quede mejor. Y en mi caso, esta vez os explico. Voy a coser con... Depende del trozo. Forza, mira. O con plana o con overlock. ¿Ves? Pues forza, por ejemplo, es forza. ¿Vale? La C trancada con la A y la O suena como una S. Y la C con la E y la I. ¡Ay, Dios mío! Mira, están saliendo... Están saliendo palabras... Mira, más. ¿Cansó? ¿Cansó? No sé. Yo me lo invento. Sí, sí, sí. Bra... Forza. Bueno. Dejamos para otro día. De esta rocía aprende catalán. Oye, alguna cosa se me va quedando. Yo decirlo no sé todavía, pero alguna cosina... Una leonesa hablando en catalán. ¿Eh? No está mal. Oye. No está mal, no está mal. Bueno. Pues bueno. Bueno, pues lo que decíamos. A ver, yo en mi caso no tengo overlock, ¿vale? Entonces yo lo voy a hacer con la puntada normal. Mercé, ¿tú lo vas a hacer con la overlock? Depende de la parte, sí. La bolsa, por ejemplo, sí la voy a cerrar toda con la overlock. Le voy a hacer el fondo con la overlock. Los tirantes los voy a hacer con la overlock. Vale, entonces tenéis las dos opciones para la bolsa. Ya os digo, con la normal. Y luego, bueno, le pasaré un zigzag para que no se deshilaxe. Porque sí que tengo el prensatelas ese, el falso overlock, Isabel, pero no me acabo yo de hacer a él. Entonces, bueno, me voy a lo de siempre y ya está. Pero si queréis hacerlo como lo va a hacer ella, pues si tenéis la overlock, queda muy bien. Queda, vamos, rematado. Perfecto. Perfecto. Pues nada, empezamos. Empezamos, chicas. Con los tirantes. Venga, pues espera, que enchufo la plancha. Yo es que he hecho trampa también. A ver, no he adelantado tanto. Así cualquiera hace un directo, nos ha jodido. A ver, yo voy explicando. Teníamos las tiras. Será posible, yo desaparezco de pantalla, voy a planchar. Vale, tenemos dos tiras. De 8 por 60 eran, ¿verdad, Mercé? Las grandes, sí. Las grandes. Y luego una de 8 por 30. Entonces, lo que hacemos, doblarlo en 3. O sea, a la mitad. Y luego otra vez. Es que al ser negra. Isabel, no me hago yo con él. Me vas a tener que dar una clase práctica. Porque no, no, no. Yo ya lo tengo rematado. Ole. Mitad. Y luego otras dos. Y nos quedan estas tiras así. Vale, le dais con la plancha. Y es que claro, como ya lo hice, en las 3, en las 3, en las 3 tiras. Vale, como si fuese un 10. Ay. ¿Qué pasó? Que le he querido hacer los tiras con la misma tela y la tela esta y la plancha no son muy amigas. ¿Qué me dices? Que hoy no tengo que planchar, me estás diciendo. Sí, sí, sí. Una Masterclass. Pues sí, Isabel, te lo digo en serio. Mira, el otro día, cuando hicimos esta bolsa, que te lo diga Merced, yo puse el Prensatelas este. Y monté un circo que no te lo puedes imaginar. Bueno, con decirte que se me acabó doblando la aguja y la de Dios, para los que no sepáis de lo que estoy hablando, porque dirán esta, es este, mirad. Vale, no me acabo de hacer con él. Entonces, bueno, a ver si me pongo un rato y aprendo. Hola, chicas, acabo de volver de vacaciones y estoy con la maleta. Otro día lo hago, perfecto. Pues la plancha esta tela no, ¿eh? Pues nada. Yo es que las hice en diferentes, claro, para que... Ya, pero si tenías pensado planchar la bolsa, hay que ponerle un trapito encima. A mí tampoco me gusta ese Prensatelas. Dicen, el de doble arrastre. Yo es que no sé, no sé. A ver, tampoco me he puesto ahí o... Puse el otro día y bueno, para lo que yo quería no me sirvió o yo no supe hacerlo, vamos. Eso Isabel te da una cosa. Bueno, entonces, sí, sí. Sí, Isabel, ¿cuándo quedamos? ¿En la distancia? Ese puede con todo. Pero este va cortando. Yo no sé si tiene la opción de quitarle la cuchilla. ¿En el faso de no? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Es que encima las instrucciones te vienen en todos los idiomas, menos en español. Y yo idiomas, como podéis ver, no. Vale, en la tira pequeña, que va a ser la del enganche, con lo que vamos a enganchar, lo que vamos a hacer en una de las puntas es doblar así para abajo, ¿vale? Para que nos quede bien rematadito. Doblamos así. Y es que no sé de ponerme, aquí. Tú explica, explica, porque yo tengo que hacer esto ahora sí a mano. Vale, eso lo tenemos así. Doblamos un poquito para abajo. Y con las marcas que habíamos hecho antes, porque así nos queda muy bien rematadito. ¿Dónde lo compraste? Yo, pues en Amazon. Que así si lo tenía que devolver, no había problema. ¿Y el prensatelas de falso, pero es lo simple, no lo tienes? Yo, no, tengo este. No tengo más. ¿Tiene uno simple? Pues no sé. O sea, que esto me quiere decir que en este lo de la cuchilla no se puede... No se puede quitar, ¿no? Veis, doblando esto así, como os he dicho, el que no corta. No, no, no. Tengo este solo. Nos queda esto así rematadín. ¿Cuánto desayuno que no corta? Ah, no. Cayo Colobano tienes la posibilidad de ponerlo o quitarle la cuchilla. O sea, activar o desactivar la cuchilla. El simple es el que no corta. Vale, vale. ¿Qué? Ya está poniéndome Isabel Aila. Oye, ¿yo qué sé? Yo esto no entiendo. ¿Cómo ves? ¿Tenéis las tiras preparadas? Con la misma tela y no coge plancha, entonces lo tengo que hacer. Mira que he pensado en hacerlo, pero después he dicho, no, eso se hace en el directo. Bueno, mujer. Esperamos, no hay prisa. ¿No? No, no. ¿Las tenéis listas? No, hombre, dos horas y media no fue. Dos horas. Si le quitas la cuchilla le quitas la doble utilidad. Madre mía, Isabel. Me va a tener que dar... Isabel sabe mucho, amigas. Isabel sabe mucho. Que yo conocí este Prensatelas por ella. Me subió un vídeo ahí a su cuenta. Que lo explica muy bien. Bueno, pues nada. Ya voy haciendo, ¿eh? O sea, ya me queda poco. Estoy haciendo el segundo tirante. Si le damos tiempo a todas. También. Yo mira, voy a mirar porque... Fíjate que siempre tengo... Miro a ver si tengo camillas. Tengo que irme. O sea, acabo de ver más tarde. Y cuando pueda. Vale. Perfecto. Y cuando pueda lo coseré. Genial. Lo de la pieza pequeña. A ver. Que la desdoblo. La teníamos así ya. ¿Vale? Entonces, ahora abrimos. Y por una punta doblamos nada. Medio centímetro. Tampoco hace falta doblar mucho. ¿Vale? Y con las marcas que teníamos antes. Lo cerramos. Es que luego... Es que luego... Ay, a ver. Está el de sobrehilado. Claro. Ahora voy a mirar ese vídeo porque yo no tengo ese prensatel. Ay, Eli. Y me había enterado que estabas por aquí. Hola. Vale. Quedó claro lo de... Quedó claro lo de... La tira esta pequeña. No sé quién era la que tenía la duda. El prensatelas de sobrehilado... El otro día vi un vídeo y es para la hora de hacer el zigzag. Cuando tú haces el zigzag normal, el mismo zigzag va levantando un poco la tela. Sí. Así como un burruño un poquillo. Pues el de sobrehilado lo que hace es que eso no pase. Entonces te hace el zigzag justo a la medida y no tira la tela hacia adentro. Ah, mira. Rocío, hay vídeo de los dos. Prensatelas. El que corta y el que no. ¿Ah, sí? Ah, pues ya lo miraré. Solo en la pequeña. Lo de esto en la pequeña, sí. Solo, solo. Ay, pues no me dio yo cuenta de ese, Isabel. Ya lo miraré. A ver. Sí. Se doblan un lado solo. En la parte que se va a ver. Porque en la otra no se ve. Vale. Cuando queráis. Sí, ya está. Gracias, vale. Pues ahora es muy sencillo. Coser. A mí me gusta coser por los dos lados. ¿Vale? Por los dos lados de la tira. Pero eso ya como queráis. Si queréis coser solo por donde está abierto. Vale. Pues venga. Exacto, Marcel. ¿Qué? ¿Qué dijiste? El prensatelas de sobrehilado. Ah. Que hace que no quede el burronito ese. Vale, vale. Venga, le damos. Ah, coser. Empezamos. Coser cerquita de... No muy metidos. No muy metidos. Sí, maja. Ostras. Madre mía. Tengo que coser yo las del niño. Me está dando una pereza. Hasta la vuelta del polo. Yo tengo que rehacerlas todas ya porque... Me está dando una pereza, pero tremenda, vamos. Vale. La cinta me hecha. Yo bueno, yo coso por los dos, así que... Sí, yo también. Ah, vale. ¿Tú también? Vale. La otra vez no, pero bueno, ya que estamos. Es que no sé, me gusta. No te doy. No te doy. Qué largo, suena que lo estiran con leche Ya Siguen hablando de los Prensatelas Vale, uno Listo Vamos a poner el otro No puedo Uy, se me enreda aquí la Vale La de abajo hay un tirante hecho ¿Cómo vais, chicas? Con Facción Mercé No sé qué me ha pasado ¿Qué te pasa? Nada más que lo estoy viendo Hay que poner el pensatel acortador Vale Otro tirante listo Y voy a hacer ahora el pequeño Al pequeño le tenemos que dar Uy, aquí me quedo justico Que me viene esto Al pequeño Cosemos por un lado Pum, 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 pum Llegamos aquí arriba donde doblamos Cosemos por ahí Y volvemos para abajo ¿Vale? Igual es como lo instalas Por eso no te va bien No lo sé No lo sé No lo sé La verdad Estamos cosiendo una bolsa plegable Es la que hay en Publicada en los sociales Que están sorteo en el ring Una bolsa plegable para la compra Para llevarla en el bolso Así Una bolsita así Que recogidita queda Muy pequeñita Para llevarla en el bolso Vale, listo Hola Ay, si es Cintia Claro, como has cambiado el nombre Equipo Cálido Hola Claro, antes miro Y digo Uy, pero ¿quién es? En historias Digo, Equipo Cálido Yo cuando entro A Cintia Con todo su Su equipo Parece súper práctica Lo es, lo es Porque no ocupa nada Lo metes en cualquier sitio Cambiamos Sí Qué bien Bueno, hay que renovarse A veces A ver Vale Estamos cosiendo Una bolsita plegable Cintia Mira Una bolsita plegable Una tote Digamos Pero Sí, sencillita Para poder doblarla Sí Vale Pues tenemos las tiras Sí Chicas Siempre Juntas vosotras Las chicas Me encanta La tira pequeña Tiene que quedar cerrada Por una Que quede cerrada Por la de arriba Que hemos hecho Pues que no se me ve Al ser negro Sí Por donde hicimos el Piensa que la otra irá Debajo de la costura De dobladillo De la bolsa O sea que no se va a ver ¿Qué cosemos hoy? La bolsita Plegable Tiras cosidas Bien Vale Seguimos entonces Ahora sí El que Vamos a coser la bolsa ¿No? Sí Sí, claro Entonces La que quiera Con la overlock Que la coja Bueno Y ahora primero Le pasaré la plana ¿Vale? Porque esta tela Resbala mucho Entonces le paso Primero la plana Vale Cosemos Cuando tú hagas el zigzag Yo le paso la overlock Y ya está Por un lado Por la parte de abajo Esta de aquí Y por el otro lado ¿Vale? Pues venga El cuadradito este Lo dejamos sin coser Ahora ¿Vale? A ver Laterales Y la parte de abajo Eso O sea Dices que resbala mucho Esta tela Sí Vamos a ver Me encanta Primero le paso la plana Me encanta Mercé ¿Cuántas agujitas pone? Sí No hay más esta tela Es que se mueve muchísimo A la que le toque Y la tenga luego en la mano Ya me lo dirá Encarando las caras Bueno Derecho con derecho Con cara bonita Que no lo hemos dicho Derecho con derecho Y cosemos laterales Y la parte de abajo Yo lo he dicho La que le toque la bolsita Ya no os dirá El tipo de tela Pero resbala Es muy Tiene un tacto Súper suave O sea que es muy Bonita Pero a la hora De que sea Claro Estas dos bolsas En un rato Van a tener dueña Sí No son para nosotras ¿No? Uy La etiqueta Mira que no me acordaba Que la tenía aquí puesta Casi la mango No 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 Gracias. Vale. Pues que queden bien bonitas. Bien bonitas. Mira, ya me quedé con el bonitas. Ya leo y leo bonita y bonito. No, bonitas. Que a mí se me pega todo. Claro. A Gemma cualquier día la pongo a coser, ¿eh? Que allí... ¿A quién? A Gemma, la chica esta... Que es la de Glass Mime. Porque el día la pongo a coser, que su suegra tiene un montón de máquinas de coser. O sea, que cualquier día la lío... Pues, a ver, a ver. Vale. Una vez hecho, pues... Mira, dice que no. No, no. Que si... Yo también decía no, no. Y mira. Mira, no, no. Y aquí estás. A ver. ¿Has acabado la postura? Voy, voy. Ya acabo. Vale, me espero. Cuando pases tú el zigzag, yo paso a verlo. Vale. A ver, que aunque no os lo creáis, he puesto alfileres yo hoy, ¿eh? Eso sí que es ya también. Déjame ver a que os siguiera. En fin, su suegra tenía un taller de postura y tiene un montón de máquinas. Sí. Pero de las industriales. A ver, eso tiene que ser una maravilla. Ya. Vale. Vale, le paso la overlock ahora y cierras el fondo. ¿Qué haces? Ahí la overlock, el zigzag ahora. Sí, se lo pasaré ahora, yo creo. Vale. Pues paso yo la overlock y tú el zigzag. Venga. Ada, lo que hemos crecido ahora, zigzag o overlock, lo que tengáis. ¿Dónde tengo yo? A ver. ¿Para que no se deshilache? ¿Con tanto pedal? Espérate, yo tengo que ir aquí probando ahora. ¿Qué buscas ahora? ¿Qué puntada de zigzag darle? Ahí está. Voy a utilizar, no sé si está. Mira, yo tengo el recogedor para la overlock que hicimos con Ana. Mira, confecciones Mercé. Ay, yo tengo industriales también. Qué guay. Hola, os estoy viendo, pero ya la haré yo a mi ritmo. Perfecto. Muy bien. Pues venga, empiezo a pasar el overlock a los lados. Sí. Yo le voy a darle a esto. Las esquinas primero, luego verlo que ha todo incluido las esquinas. Sí. Sí. Lo hacemos así mejor. Isabel. Coser primero esto y luego todo zigzag. ¿Qué dices? Bueno, yo le paso primero los lados y después hago todo. Ya, yo suelo hacerlo así también. Uy, Dios mío, espérate. ¿Sabes lo que voy a hacer yo aquí ahora? Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Hacerlo como queráis. Hacerlo como queráis. Podéis darle eso y hacerlo como primero a esto y luego las esquinas o todo junto, como queráis. Yo le paso el overlock a las tres costuras que hemos hecho y después hago las costuras. Jolina. Hace un ruido el overlock por eso. Hay un bicho por aquí que me está poniendo... Que me han abrazado los mosquitos. Tengo la espalda. Ay, a mi hijo lo tiene. ¿Podrías creer que el otro día en la ruta esta que os puse, que había hecho, no me picó ningún bicho. Llego a casa, me ducho y tal y me empezaron a abrazar. ¡Ostras! Uf, no me gusta. Nada. Uy, qué mal. Se mueve mucho esta tela, ¿eh? No he dicho. Mierda, perdón. Uf, qué mal, fatal. Marquistela sin fin, Rola. Estamos cosiendo una bolsa plegable. Se me ha caído. Voy. Un momento que he tenido aquí un percance, que se me ha caído. Voy para allá. Bueno, estamos haciendo esto. Esta no me la puedo poner como el otro día, el gorrito. Mira lo que me ha hecho a la cervecita. ¿Lo ves? ¿Sabéis lo que voy a hacer? La voy a dejar así. Y luego con el otro prensate las pruebo. A la que le toque que no se preocupe, que una bolsa bien hecha le va a dar. Es que, es que mira. Ya. No. Me ha pasado con uno de los tirantes. Intenta empezar un poquito más abajo. No tan al filo de la tela, ¿sabes? Ojo, qué rabia. A la que le toque mi bolsa. Si no es esta, yo le hago otra, ¿eh? Más a mi ritmo, como puso ahí. Ya, es que se mueve mucho esta tela, ¿eh? Lo pensaba yo. ¿Ves? Me hace el burruño ese que decíamos antes. Que se mueve muchísimo esta tela, ya te lo he dicho. Tú ya la hiciste, ya la pasaste. Le he pasado a verlo con los lados y abajo. Ahora estoy haciendo el fondo, que ahora les explico. Jope, qué rabia. Vale, el fondo, chicas. Yo lo voy a hacer después, ¿eh? ¿El qué? Lo de esto, del zigzag. Ah, bueno, pero sigues ahora nuestro ritmo, ¿no? Sí, sí, sí. Que quito esto. Vale. El fondo, el cuadradito que hemos dejado, abrimos y encaramos costura con costura. ¿Vale? La ponemos así y le pasamos una costura de lado a lado. Jolín. Si sé yo lo de esta tela que se mueve tanto... Te preguntan que qué número de puntada le pones al zigzag. Uy, lo acabo de mover. Pues no sé. Es que voy probando. Le pongo uno largo. Es la tela, ¿verdad? Se mueve mucho. Bueno, lo hago luego. Lo hago ya tranquilamente o mañana. Tengo más tela. O sea, tenemos más tela de esta, así que no... Vale, el fondo, chicas. Le puse una puntada larga. Y mira lo que me hizo a esta tela. Claro, si tú tienes otra tela, te quedará mejor. Claro. Voy a hacer el fondo y lo que os digo. ¿Quedará grabado? Sí, quedará grabado. Al principio, si no pasa nada, siempre decimos lo mismo. Y siempre queda ahí. Siempre quedan, sí, claro. Pero bueno, como las cosas del directo, ¿cómo son? Bueno, el otro día tuve yo sustito, ¿eh? Con el del baque. Que pensé que no me lo subía. Yo estuve un rato ahí, bum, bum, bum. Dije, no me lo puedo creer. Digo, después de dos horas, no puede ser. Con lo que pesaba el vídeo. Claro. Pero bueno. ¿Has cosido ya las esquinas? No, he explicado a ver cómo se hacían. ¿Tiramos adelante, chicas? ¿Lo tenéis claro para hacer el fondo? ¿O esperamos para que hagáis el remate de la bolsa? Como había gente que estaba preguntando todavía, no sé. Decidnos. Además, como es una bolsara que se le va a poner peso, le hago la plana y la overlock. Le paso las dos cosas y así aseguramos el tiro. Jolín, pues mira, pruebo. Mañana pruebo tranquilamente. Ya os digo, a la que le toque mi bolsa, le va a ir la bolsa bien hecha, ¿eh? Yo creo que voy a hacer otra directamente. Así os lo digo. Sí, porque Jolín. Bueno, mujer, que eso tiene arreglo. Que sí. No, si lo he quitado y mira, no ha quedado bien. Ya no, se ha ido doblado luego. Sí. Yo estoy haciendo el zigzag. Vale, pues esperamos. Ay, mira, me está poniendo la mosca esa. Yo ya tengo hecho el fondo. Para tú no eres de chocolate ya tiene el fondo hecho. Me encanta ese nombre. Amancín, ya me he quedado sin canilla. Pues venga, va, que te esperamos. Qué bonita, tiene la edad de mi hijo. ¿Quién? Amancín, ya tiene 10 años. Ay. Bueno, a Les no los tiene aún. Le queda poquito ya. Le queda poquito, sí. Somos todos de octubre. Ay. Madre mía. Jolín. Vaya, vaya. No, no, es que no lo intenté. Igual si le doy una puntada más corta. Coge un trozo de tela primero en vez de la bolsa y prueba. No tengo la tela, aquí está. Ah. Entonces no cojas un trozo de tela. Bueno, luego la hago. Porque si no me va a tocar descoser o... Acabando laterales. Me quedé sin hilo, pero bueno. Sin hilo, sin canilla. Cosas del directo. Todo hecho. Yo de noviembre. Yo también de octubre. ¿Quién? BDBA. ¿De qué día? ¿Qué día? Me llamo así porque mi hijo es negro y siempre nos damos besitos. Ay, qué bonito. Pues me encanta. Sí. Me encanta, me encanta. Sí. Ay, no me va esto. Ahora. Octubre, más de octubre. Venga. Sí, Gemma, sí, es del 20. Ay, mira, Pepica. Sí, a ver, yo normalmente las bolsas estas las hago con la costura francesa. Pero bueno, estamos enseñando a hacerlas así ahora. Pero sí, sí, yo normalmente sí. Del 5, como tu hijo, ¿no? No, el 3. Alecia es el 3. Ah, es el 3. De Pepica también ha dicho que es de octubre. ¿De qué día? Bueno, bueno. Hay mucha gente de octubre por aquí. Mira, noviembre, casi, casi. 20 de octubre. Mira cómo la Gemma. Uy, uy. Ando yo cerca, ¿eh? Del 7. Del 7. Del 7 de octubre, venga. Arriba las de la. Yo del 17. Yo en mi casa somos muy poco originales, ¿vale? Aleix los cumple el 3 de octubre, yo los cumplo el 10 de octubre y mi marido los cumplo el 15 de octubre. El 15, casi, casi, también. Me acuerdo cuando miramos para casarnos, lo empezó a mirar Sergi, empezó a mover todos los papeles y me dijo, me dan día para casarnos el 26 de octubre. Dije, vamos a cambiar de mes, por favor, que no puede estar. Todo en octubre. Yo de agosto, el 8 del 8. ¡Ahora qué guay! Entre puntadas cumple este miércoles. Bueno, pues como no hablaremos de miércoles, felicidades. Felicidades. Isabel el 8, mira, mi hijo es del 15, los hizo el otro día, hace una semana, estábamos de cumpleaños. Hola, Ana. Ana, que está en el camping, regalado. Pues ha llevado la máquina de coser, o sea, que podría estar cosiendo aquí. ¿Perdona? ¿Te has llevado la máquina de camping? Sí, sí, se llevó la máquina. ¡Qué bueno! Cosemos los laterales o qué. Uy, los fondos, perdón. Venga, ama a ella. Ala, la amo. Ay, ya tengo los dos pedales aquí. Y no sé cuál piso. El 7 del 7 del 87. ¡Jolín! ¿Qué? Los 7. ¡Qué bueno! Mía, más joven que yo. Me toca la bolsa de regalo de cumple. Ay, ya ves. Yo no he mirado canillas. Bueno, no hice canillas ayer. Iba a decir, no he mirado canillas, pero no, la hice ayer. Uy, al final no miré. Es decir, voy a mirar y no miré. Pues ayer con tanta mascarilla me quedé sin... Mira, 8 del 8 o del 86. Del año de mi hermana. El 86. Ay. Yo del 86. Que no me baja la aguja. Ahora. A todo esto no está conectada porque está en esta y estas cosas, pero como sé que se va a conectar y va a hacer el... Muchas, 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 muchas felicidades a Ana del Murralet. Ay, que fue ayer. ¿No? ¿Ayer? ¿Ayer? Sí, ayer. Hoy sigue de celebración. Sí, ayer. Ayer. A los 40. Sí. Desde aquí, muchísimas felicidades. Caro Acose, entra a saludaros. Vale, yo os digo, ya lo remato después porque me va a dar esto una guerra. Rematáis las... Yo voy a ir. El fondo. Del 69 de Sanabria. Pues yo soy del 84. El 17 del 10 del 84. Tengo que pedirte el Overlock para Reyes. Otra vez, siempre me lo dices. Me echan de casa ya. ¿Qué va? Estoy dando una clase de costura y le enseño a mi alumna vuestro directo. ¿Cómo? Que está cosiendo con una amiga. Lo he visto publicado. Y le está enseñando nuestro directo. ¿Dónde te sale? No me sale eso. Caro Acose, el último mensaje. El último mensaje que tengo es, hola chicas, entro a saludaros. Pues después de ese, hay uno que pone ella misma, que está dando una clase de costura. No me sale. Está cosiendo con una amiga, está enseñando a coser a una amiga. Yo quiero. Yo quiero. Hola. Vale, parece que se va moviendo. Ok. Yo es que creo que no le voy a sacar el partido. No sé. Me da a mí esa sensación. Piensa que no es solo para hacer ropa, ¿eh? Ya, pero me conozco. Me conozco. Y no sé, no sé si... Que hay unas cosas que hago con forro a veces por pereza, no. Pero si las hago sin forro, por lo que sea, como esto... Son súper jóvenes las dos. ¿Quién es súper joven? ¿Nosotras? Yo voy camino a los 40, ¿eh? ¡Súper joven! Mira, le he dicho mil veces a Mercé. El otro día me escribí a una chica que le dije que estaba a punto de llegar a los 40 y me dijo, pues pareces mucho más joven. Siempre, porque Mercé, yo creo que desde que la conozco, luego meto el directo, ¿vale? Mis casi 40, mis casi 40. Y ya le he dicho, deja de decir tus casi 40 y di tus 39. Disfruta de los 39, que de decir 40 ya tendrás tiempo. Yo me voy haciendo la idea. ¡Hombre, ya! Cuando llegue a casa a finales de mes, miraré vuestros directos, que aquí... ¿Vale? Lo que pasa es que cada vez que quiero ver los mensajes me salgo del directo. ¡Oh! Así que... Yo sabes lo que voy a hacer, como no lo remato esto, le voy a hacer doble... dos dobladillos, vamos, dos vueltas. Vale. Ya está. Yo coso mucho tela en las... Ah, vale, sí. Esto es lo último. Ya, yo también, pero me apaño bien con esta, ¿eh? No sé. Sí, pero los acabo de ver. A ver, que luego... No hay que ver, ¿eh? ¿Ves? Rocío, tienes toda la razón con los 40. ¿Eh? Disfruta de los 39. Si los disfruto... Anari... Uy, usbilardel. O algo así. Yo disfruto de mis 39. Sí, pero quiero decir... Ana Rius Bilardei. Bueno, pues eso. Pero que digas que tienes 39, ¿no? Casi 40. Es lo que digo yo. Tengo 39. Que a mí... Yo no me acuerdo... No sé de qué edad a qué edad yo también era mis casi no sé qué. Voy a hacer tantos. Y cuando me di cuenta dije, ostras, pues es que no he disfrutado de los 20... O 30 ahí, no me acuerdo qué número era, ¿no? Pero claro, oye, hay que... Tienes 39, pues di 39. Voy a rematar la parte de arriba, ¿eh? Ya está. Hombre, ya. Yo le voy a hacer doble... Lo he dicho. ¿Quién va a atender la lavadora? ¿Quién va a atender la lavadora? Blanas. Genial. Ay, gracias. A mí me pasa como a Rocío. Pienso que no lo voy a sacar tanto partido a la Overlook como para comprármela. Claro. 30 y todo. Yo es que pienso así. Y como me conozco, la voy a tener ahí muerta de risa al final. Porque, a ver, yo no tengo sitio para tener las dos máquinas. O sea, yo cuando acabo aquí, la máquina me la pongo mi carrito, la mesa la pongo para su sitio, porque este no es el sitio de la mesa. Yo es que tengo que mover mucho. Si tuviese sitio, si tuviese un cuarto de costura o un sitio donde tenerlo, pues igual me lo planteaba. No te digo que no, pero ahora mismo tienes un año menos que mi hija. Ah, 32, 39, claro. Mira, no había caído. Sí. Claro, yo lo bueno de esto es que lo tengo todo montado, lo que hemos dicho. Claro. Bueno, la Overlook ya. Mira, pues la parte de arriba, lo ideal sería rematarla, ¿vale? Como ha hecho Mercé ahora que os enseña. Y si no, pues un zigzag con un doble dobladillo. Yo, un zigzag, sí. Yo lo voy a hacer doble dobladillo, ¿vale? Pero si no, dile tú cómo... Vale, yo la he rematado con la Overlook. Entonces, ahora de momento, en el caso de la Overlook, le damos solo una vuelta, ¿vale? En el caso de Rocío, que no va a hacer nada, dos vueltas. Una más pequeña, podéis darle una más o menos de un centímetro y la otra ya de dos, ¿vale? La vuelta que vamos a dar es de dos. Entonces, si no rematáis, le dais de una y después una de dos. Y si rematáis, pues le dais directamente la de dos. ¿Vale? Hombre mío, mira, me está pasando lo que te pasó a ti antes. Sí, sí. Yo mi cumpleaños, cuando me preguntan cuántos cumplo, os digo que uno, los demás ya los tenía. Ah, pues es verdad, eso es bueno, mira. Pues sí. Eso es bueno. Hace calor, sí. Pasa que si yo abro aquí, me entra más calor que otra cosa. Pues sí, sí. Que al final esto de los años, lo importante es cumplirlos. Pues tal. Y ya está. Pues ahora eso, dobladillo de dos. ¿Sabes qué es lo bueno de esta tela? Me guío por las patas de los elefantes. Para doblarla. Para hacer el dobladillo. Claro. Vale, le ponéis alfileres. En mi caso, muchos alfileres. Ostras, yo también, ¿eh? Yo estoy aquí poniendo alfileres como... Que eso sí que es raro. Después le pasa de la plancha. Claro que sí. Y las mujeres, como él vine, mejoramos con la edad. Claro. Y está. Hombre. Lo importante es cumplirlo. Cada día es un regalo, desde luego. Pues sí. Desde luego. Porque he visto lo que hay por ahí, madre mía. Yo tuve la más suerte de perder a una amiga en abril. Con un año menos que yo. Me acuerdo, sí. Hay que dar gracias por despertarnos cada día. No, no, por despertarnos. ¿No os pasa eso de lo que dice ella, no? Que con el vino mejoramos. Que veis fotos vuestras de hace 10 años y dices, por favor. Pero si es que estoy mucho mejor ahora. Yo estoy mejor ahora que en algún momento de los 30 y muy pocos, 20 y algo. Sí. Como persona. Ostras, cómo se mueve esto. Vale. A ver, estamos torando un poquito más porque esta tela se resbala mucho, ¿eh? Pero... Únicamente la cosa tenía que ser fácil. Voy a ver si le doy un planchado y esto me ayuda un poco. Madre, madre, madre. Claro, que es que ahora tenemos que poner aquí las tiras. Ay, Dios mío. Os pasa, es que antes con 30 años tenían ya los hijos más que criados. Bueno, yo lo hablaba el otro día con alguien que con 40 años... Tú veías a una mujer con 40 años y ya era una mujer, mujer. Ya una mujer mayor. No, tú y yo lo hablábamos el otro día, sí. Y ahora, una mujer de 40 años, tiene una segunda juventud, los segundos 30, que decíamos. Sí, sí. O sea, yo lo veo por mi madre. Mi madre con 30 años tenía ya dos hijas. Una de ellas, yo que soy la mayor. Pues con... Con 11 años. O sea, con 30 años tenía una hija ya de 11 años y otra de... Seis, cinco. Y yo, con 30 años, acababa de parir a uno. Y ahí me he quedado. Y ahí me quedé. La mía ya está criada. Bueno, uf. Madre mía. Bueno, vamos explicando. Para las que no tenéis problemas con la tela... Sí. A 8 centímetros de cada lado, ¿vale? Que es donde pondremos los tirantes. A 8 centímetros hacia adentro. Jopita. Buah, por más que le... Buah, mira, no la toco más. Es que se mueve mogollón. Vale, entonces. Ponéis los tirantes. Por debajo de la costura que hemos hecho y los doblaremos hacia arriba, ¿vale? De tal manera que el tirante le hace un... Ojo. Atenta, Mercé. ¿Qué? Espera. La mía tiene 16 y yo con 35. Ojo. Hostia. Yo tengo 44 y una hija de 26. Yo con 40 no tengo. Yo voy a cumplir 42 y tengo uno de 18 y otro de 14. Madre mía. Eli, 38 y un hijo de 20. ¡Ostras! Ostras, qué prisas tú de sí, sí. Bueno, eso llega como llega. Eli, un hijo de 20 años. Ay, no... No sé, no sé. Vamos, porque lo dices. ¿Verdad? 53 y un niño 12. Bueno, eso va como va. A ver, cada persona... Jolín. Y yo diciendo, uff, con 30 años yo tengo que tener un niño ya. Bueno, con 29 que lo tuve, ¿no? Cumplía los 30 ya, pero... Fíjate, ¿eh? Os enseño lo de los tirantes. A ver si puedo bajar. 54. Una niña, una hija de 33 y una nieta de 9. Vale, ¿se ve? 50. Ay, perdón. Sí, sí, yo estoy aquí leyendo. Sí, sí, se ve, se ve. Los tirantes. Hacemos una marca a 8 centímetros de donde empezamos, ¿vale? Y los ponemos por debajo de la costura que hayamos... No, la costura que hayamos hecho, no, sino la doblez que hemos hecho. ¿Vale? Hasta el límite. ¿Vale? Dentro, hasta el límite. Y una vez puesto dentro, lo subimos hacia arriba. ¿Vale? Y aquí le ponéis una pinza, un alfiler, o lo que queráis. Yo tengo 58 y mi hijo de 39. Claro, yo no sé de qué más sombra. Entonces, yo voy a hacer 37 y mi madre tiene 56. A mí me tuvieron joven también. Pero ahora sí que es más raro ver gente joven con hijos. Sí, ahora es más raro. Vale, chicas, lo de los tirantes, ¿bien? A ver, este está. Y al otro lado lo mismo. Y ahora igual, ahora es más fácil porque ya tenemos puestos estos. El tirante debajo de las costuras. Bueno, debajo de la doblez, perdón. Qué manía con las costuras. ¿Vale? Y a la marca que hemos hecho y doblamos hacia arriba. Madre mía. ¡Ostras! Esta tela de verdad. No lo miramos bien esto, ¿eh? No. Uf. Bueno. Sí, por lo que sea la que os toque no os llega una bolsa de elefantes no os sufráis. Bolsa llegará. Oye, hasta, mira, hasta si queréis... Bueno, hablo en mi caso. Si queréis escoger otra con las telas que tenga yo no tengo problema. Vale. Sigo, ¿eh? Espera. Sí, voy a poner este que me queda... La tira pequeña. Calculáis el centro, ¿vale? Entre costura y costura lo que tengáis de centro y va en medio. Meter el lado que no tengáis cosido. Claro. Claro. Vale. Entonces, de aquí a 26... ¡Ja! ¡Qué ojo tengo, amiga! ¡Amiga! Yo es que soy de... Como diría... Cintia creo que es... De ojímetro. Juno. Y no suelo fallar, ¿eh? Rara vez. Vale. Y lo mismo. Lo ponéis debajo y dobláis hacia arriba. ¿Viste? Lo tenemos, chicas. Sí En realidad es un proyecto súper fácil Lo que pasa es que nos estamos Entreteniendo más por esto Y ahora Le pasamos dos costuras Una al filo De la parte de abajo Aquí no se ve Aquí Al filo de la parte de abajo y otra al filo de la parte de arriba Entonces los tirantes quedarán cosidos Dos veces ¿Me ha reforzado? Pues vamos para allá Subo Hola Hola, ¿qué tal? Ale, al lío Ay, leche Uh, ¿qué pasa? A ver si me tengo yo la sin hilo Mira, otra igual Te ha pasado lo mismo que a mí Sí Vale Como que solo hacemos un lado No, entonces solo hacemos un lado, ¿no? No entiendo No, los dos Los tirantes, ya los dos Están todos los tirantes puestos ya Y el cierre La tira pequeña ¿Es eso a lo que te refieres? No entiendo Muchas gracias Tira No entiendo Ok, era eso, ¿no? Lo de los tirantes ¡Coñe! Tío, va Las dos tiras largas Sí, pero la pequeña Tienes que ponerla también, ¿eh? Tienes que poner las dos tiras largas Y la corta Tienes que buscar el centro Y se pone la corta Un momento, ¿eh? De la misma manera que los tirantes Voy a cerrar aquí, que si no se oye mucho ruido Pero el cierre es solo en un lado Sí, solo en un lado Porque el cierre, mira, date cuenta Tiene que quedar Nos queda en un lado Para luego darle toda la vuelta a la bolsa ¿Vale? Ay, qué calor Tengo yo ahora Y eso que hoy no he usado la plancha Yo la tengo puesta Vale, una vez pasada la costura Por el borde de abajo Ahora lo pasamos por arriba Lo más clasificada posible Vale, y ahora arriba Espera, voy a hacer A la vista ¿Vale? 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 Hola ¿Vale? 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 Y ya está A ver que tengáis las dos costuras hechas Quedará poner un snap Vale Le damos la vuelta Uy, tienen que haber quedado las asas Y la tira esta en medio Que es con la que cerraremos Listo ¿Cómo vais? Voy a plancharla un poco, eso sí Porque ahora para ¿Todo bien? Uy, se me cae Voy a ir buscando snap Yo no sé ¿Cuál es el último comentario que tienes? Pero el cierre es solo a un lado, ¿no? Vale ¿Cómo vais, chicas? Están muy concentradas estas chicas Me falta un lado Vale Esperamos Las tiras en negro le quedan genial ¿Sí? ¿Verdad? Le queda ¿Qué van bien? ¿Qué van chulas, eh? ¿Qué van chulas? Patata Tengo ruidos Vale A ver Una pequeña Y sombra Pues Ya está Ahora cuando estéis listas Nos decís Y ponemos el snap Voy a hacer sitio a una mesa Porque mi mesa no es muy grande Y no me entra ahora Y así la doblo bien Va sobrehilada la costura de los lados Es que no ha llegado a tiempo Sí Mejor Que te quedará mejor rematado Vale Aparte la máquina Que ya no la necesito En eso estoy yo Pueda quitarla Porque si no Sí, ahora sí Ahora Enfoco la La bolsa Terminado Vale Pues ahora decimos Cómo la doblamos Y ponemos Sí, sí Sí, yo estoy recogiendo No te preocupes Te tengo que hacer sitio Que mi mesa es pequeñita Es que te voy a coger Los snap Que están aquí Y así ya Y tendrá que ser en blanco Pues yo se lo voy a poner Negro Es que no tengo negro Vamos Lo he dicho muy segura Yo tengo que mirar Pero creo que sí tengo Se me acabaron Y los blancos A ver ¿Dónde están? A ver Aquí Sí tengo ¿Ves? Yo que tengo aquí preparado Yo ni plancha Ni nada Vuelvo a guardar Vale Vale Pues yo Sí Negros Elegir ahora snaps Que os vaya bien Cuando digáis Enfoco para Este Este Pues me quedan pocos negros No te creas tú Vale Los tengo ¿Qué pone? A ver Hecho Contando que En herero no sabía Ni enhebrar una aguja O una máquina Estoy súper contenta Y encantada Enganchada A este mundo costuril Qué guay Qué bien Qué calor A ver Vamos a preparar La maquinaria Vale La bolsa ¿Vale? La parte Donde tenéis el cierre A ver Espera Así mejor La parte Donde tenéis el cierre Abajo ¿Vale? Entonces Para doblarla Vale Yo en mi caso La he planchado Un poco así Vale Entonces Los tirantes Para abajo ¿Vale? Para que no nos queden Después Y Para ver Dónde ponemos El snap Dobláis Más o menos A la mitad Que el cierre Os quede a la mitad Y volvéis a doblar Vale Y entonces Nada Se trata pues De ir Haciendo Ahora ir doblando Estoy ya A gusto De cada uno O redondo Así en redondo O cuadrado O rectángulo Como os guste Como esto os ha quedado Abajo Le dais la vuelta Y veis A qué medida Le tenéis que poner El snap Una vez sepáis La medida Pues le hacéis El agujerito Para ponerle El snap Aquí Agujereamos Sabéis Todas Usar esto ¿Verdad? Sí Puedes repetir Os espera Que yo ahora mismo Estoy poniendo el snap Y si no Puedes repetir Sí ¿Dónde te has quedado Amanciña? En los dobleces Yo creo El doblaje De la bolsa Sí Bolsa abierta ¿Vale? Tirantes Hacia abajo ¿Vale? Doblamos Un lado Hacia la mitad ¿Vale? Que el cierre Nos quede Más o menos En la mitad De lo que hemos doblado ¿Vale? Yo tengo doblado Esto Pues el cierre En medio Susana De entre telitas Vale No te preocupes La otra mitad Hacia arriba ¿Vale? De manera que La tira de ceros Quede en medio ¿Vale? Está abajo Está aquí detrás ¿Vale? Y queda en medio De lo que hemos doblado Y entonces Vamos doblando Desde abajo Pues eso Redondo Como queráis Como queráis Más práctico A vosotras ¿Vale? Entre más dobléis Más pequeñita os queda A ver que me cuadren Los agujeros ¿Quedó claro ahora Con lo del doblez? ¿O repetimos? Mis elefantitos Mis elefantitos Aquí están ya Esperando para Para ser soceados Los snaps El que va En la tira Que cierra Con el capuchón Hacia nosotras Y el que va En la tira Que queda abajo ¿Vale? El capuchón Tiene que estar Tocando la bolsa No sé si se le llama Capuchón o no Pero yo me lo acabo De inventar No tengo ni idea Voy a ir preparando El ordenador ¿Vale? Así mientras lo pongo Y no Si al capuchón Te refieres A esto A la parte de arriba A la parte de arriba A esto A la parte de arriba A la parte de arriba A la parte de arriba ¿Qué se me ha caído? Ay madre ¿Qué has hecho? Que se me cayó El auricular Para el coco ¿Vale? Y ya lo tenemos ¿Qué pasa? Ay sí Perdón Estaba aquí Pues mira Acabamos de hacer Bolsitas plegables Para la compra Hemos hecho Esta de elefantes Los míos Los elefantes negros Y la de Mercé Con los elefantes En blanco Vaya tela ¿Qué te pasa? Mercé No tiene el día Vaya tela Rocío ¿Qué? Vaya tela Ah Lo del auricular ¿O qué? Digo yo Que sea eso ¿No? Es que justo Ya me cata el escote ¿Dónde compréis Ese aparato? Yo lo compré En Amazon También Iba muy bien Sí Era eso No lo del escote Y nada Ya está Bolsita hecha Aquí está ¿Nos ha dispuesto? ¿O qué? Así cerrada ¿No? O abierta Cerrada ¿No? Mira Qué dos tontas Aquí peinando ¿Cómo se llama? Si pones en Amazon Máquina Snaps Te sale Sí Venga va Sacamos la fotillo Y ahora hacemos el sorteo Luego no la pasáis Yo no tengo la otra Pues fuera Esta sola Venga Ah pero eso A ver Voy para allá Que estaba en ello Máquina de Snaps Sí Con que pongas Snaps Te sale Sí Ala ¿Por qué no me deja? Espera Espera Que no sé Qué pasa aquí Vale Vamos Hola Mera Botilleta Botilleta Gracias chicas Me encanta Venga Ahora nos la pon Bueno Mientras que Rocío Está así o no ¿Queréis alguna Entrar a enseñarnos La bolsa? Hacemos como siempre ¿No? Tres Que si no se nos alarga Si queréis Sí Venga Esto está Entonces ¿Quién quiere? Vamos a mantener suspenso ¿Quién quiere entrar A enseñar su bolsita? Venga ¿Alguna? ¿Quién se anima? Se anima A ver si se anima Alguien va Mira tengo una Ah mira Mezclar Aquí puedo mezclar A ver A ver Hola 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 ¿Qué tal? A ver Enseñanos Qué chula Qué colorida Sí Qué bonita A una le pusimos El snap ¿Te falta el snap? Bueno Qué bien Qué bonita Pues muchas gracias Por hacer la bolsa Con nosotras Gracias a vosotras Qué rica Un besito Gracias guapa A ver Hay otra que quiere entrar A ver Herrero Esther Herrero Yo se acabo de ver Pero la haré Vale Un momento Esperamos Esperamos Ahora ¿Qué es el estampado? ¿Qué es flores? Flores azules Qué bonita Ahora Ahora Qué chula Sí La he hecho con loneta al final Y la tengo en rojo también Y la voy a chula Pues muy bonita Me gusta Sí Sí Ha quedado bien Bueno Es un proyecto muy facilito Pero Está bien Para ir a comprar Yo llevo una en el bolso siempre Yo esta Yo siempre también Si no me haces gracia Pero Mañana la estreno Estas ocupan menos O menos Y rosa Muy bien Muy bien Pues nada Muchísimas gracias Gracias Luego eso Hacéis fotos Y nos etiquetáis Para verlas mejor Gracias Venga Una más Entra una más Ay El like Si no Vamos al sorteo Vale Yo esto Una de las que ha cosido Eva está con el snap Eva ¿Te atreves? ¿Nos enseñas? Merci Mira aquí La verdad es que es súper práctica Es muy 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 práctica Yo esta ahora la llevo siempre En el bolso La mochila En lo que lleve Sí La tengo siempre puesta Tengo una cajita Donde tengo todos los bolsos Y las mochilas Entonces esta la tengo puesta en la cajita Y dependiendo del bolso O lo que coja La llevas Para adentro Qué guay Bueno Parece que no entra nadie Bueno ¿No es ganado de más? Pues venga Espera Que cojo el teléfono Para acá ¿Dónde se ha cambiado esto? Aquí Vale Ganadores Vale Dos Dos Uno la de Rocío Suplente Nada Uno la de Rocío Dos la mía ¿Vale? Venga Mínimo de menciones Era una Mira, me está diciendo de entrar ¿Eh? Mínimo de menciones Una, sí Era una, ¿verdad? Una mención Sí, sí Y el hashtag Eso nada Dejaréis el directo en Instagram Sí, sí Quedará colgado Está, ¿no? Vale Ganadores dos Ah, suplentes Nada Espera Que el quito Sí, eso Se vuelve a hacer Mínimo de menciones Una mención Después del sorteo Entra la que hay en cola Que creo que se va Y ya Perfecto Y lo dejamos Vale, entonces decíamos Uno La mía, ¿no? Uno la de Rocío Dos Mercé Venga Voy para allá Chin, 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 chin Uno Uno Mis costuras 88 Dos Beita creación Bea Pues a Bea le va la mía Espera Le doy la vuelta Tenemos ganadoras Uy, espera ¿Qué hice? Se han venido arriba ¿Qué has hecho? Ahí Esta, esta Yo qué sé Entonces Bueno Esta no Otra Porque esta no quedó muy allá Yo te hago otra Mis costuras 88 Y Bea Esta es para Bea La de Sí Qué guay Venga Le doy a Mis costuras Estaba por aquí Antes Marcharía Vale Corguecito Dale, dale Chachi Hola 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 ¿Qué tal? Nada Estás Qué chula Así Hola A mí me ha pasado lo que a vosotras Que la tina me ha desvalado un montón Sí Y Se me ha arrugado por algún sitio Pero bueno Otra para mí Estás horrible Mira, la próxima la voy a ir con otra tela Porque Porque he sufrido Con tela platna de algodón Se cose súper bien Muy bien Súper bien Bueno Esto Esto no Pues nada ¿El qué? Hasta el próximo Proyecto Atentas Atentas Queda poco Queda poco Que quedó poco Muy bien Nos ha acumulado la faena Sí Muchas gracias De verdad Por todo lo que nos enseñáis Un placer Muchas gracias Eva Un placer Chao Genial Pues nada Con Eva Pues hasta aquí Lo he dicho Muchísimas gracias Bueno, ahora Uy Dele a la X Ahora Muchísimas, muchísimas gracias a todas Por conectaros Por estar un ratito con nosotras Y ¿Cómo está el próximo? Sin vosotras Esto no No sería posible Ni nosotras estaríamos aquí Así que Efectivamente Eso Mándanos fotos Queremos ver todas las bolsitas ¿Vale? Todas Todas Y nada Hasta el próximo Besito Chao Chao Chao